Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, soy José. ¿Puedes decirme tu nombre? Sí, perdón, perdón. Doctor White, por hoy, a 8 am, pero tengo una situación, y si eres muy bendito, tal vez puedas ayudarme, porque me olvidé que tenía una clase inglesa en el mismo tiempo, y mi profesora, mi profesora, mi profesora, es muy gris, y me gusta cuando no voy a la clase, y me necesito reschedular, reschedular, mi día con Doctor White, por la semana pasada, no sé si eso es posible. Oh, Dios mío, es una locura. Tienes que pagar 14 libros para cancelar las reuniones sin 24 horas, no es fácil. Pero tengo solo pesos, no sé si... El cartón será en Dollar Blue. Ok, pero... No te has entendido. Tal vez necesitamos un... ¿Borrow? ¿Presto? Un lobo. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Ah, ok. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Entonces... Un lobo. Un lobo. Un lobo.